Estamos en Semana Santa y hemos visitado el Centro de Bienestar El Buen Samaritano que dirige el Padre Palacios. Estamos dando gracias a Dios porque lo tenemos nuevamente al frente de este centro después de sufrir quebrantos de salud y que se recupera satisfactoriamente. Padre, ¿cuál es el mensaje que le puede dar a la comunidad tulueña y del mundo de esa labor que usted ha hecho a través de este Centro de Bienestar del Anciano? Son tantas cosas que en la vida se ciernen y momentos tan difíciles que el hombre vive que es el momento de sentarnos a pensar qué estoy haciendo no por mí sino por los demás. Porque en este año yo creo que lo más importante es desterrar de nosotros la corrupción de todos los sentidos, que no solamente en la vida política y en la vida pública sino en la vida de la Iglesia también hay mucha corrupción. Nosotros cuando hay personas buenas, cuando hay personas buenas, no las exaltamos. Nosotros vemos una sábana blanca grande, esa es la vida del hombre. Pero en medio de la sábana hay un puntito negro y todo el mundo mira el puntito y lo mira las cosas buenas. Dentro de la vida pública hay cosas muy buenas y bellas, bonitas y dignas de alabar por los beneficios que trae a la comunidad. Pero como hay gente que no le gusta sino ni aparentar ni que aparenten, sino que acá no salgan, se dedica a desfantificar y a denigrar de los demás. Que el Señor inserte en nuestro corazón el deseo, el ansia, las ganas y el deseo de vivir en paz y en armonía. Dejar que los demás vivan en paz, que sientan la presencia de Jesús en su corazón. No nos corrompamos tanto el espíritu, no corrompamos el alma, no corrompamos el cuerpo, no corrompamos a los demás. Vivamos en nuestra propia experiencia, por si involucramos a los demás. Oh Dios, Omnipotente y Eterno, Padre Celestial, yo me coloco en tus manos y por aquí coloco toda mi comunidad en tus manos. Para que seas tú que limpies, libres, sanes, purifiques y des la vida en abundancia a aquellos que lo necesitan. Hoy que me da la oportunidad de decir algo de ti, Señor, te digo gracias porque nos da la oportunidad de vivir. Gracias por el don de la vida, gracias por todo lo que nos ha regalado. Gracias por estos momentos difíciles que vive la patria y el mundo entero. Porque con esto nos damos cuenta de que el hombre tiene que reflexionar y irse a entender de que es punto de partida de hacer el bien más del mal. Que Dios los bendiga. El Padre Palacios para Hacer TV y la revista Hacer Emprendedores en estos especiales que estamos haciendo de Semana Santa.